Buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo un montonazo de noticias interesantes Pero la más importante Ya tenemos fecha para el nuevo caché Ya tenemos fecha para ver ese mapa Que tantas ganas tenemos de jugar Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver ¿Qué día podremos ver caché por primera vez? ¡Let's go! Y vamos allá con esta primera noticia Ya está todo 100% confirmado Así que no son rumores Esto ya es una realidad Vamos a ver la primera pista que dejó SL Al mapa de FM Pong Como vais a ver hay una manzana No sé si lo sabéis Pero los estados de Estados Unidos Cada uno tiene asociado una fruta Que yo sepa En el caso de Nueva York Es la manzana Y por lo tanto ya teníamos esa primera pista La segunda es que la SL de Nueva York Es del 26 al 29 de septiembre Poquito después del Major La única duda que teníamos era ¿Qué día íbamos a ver el mapa de caché? Y para ello ha salido uno de los creadores FM Pong El más famoso, el que más está a la cara Para dedicarnos un vídeo Hey guys, es Sean FM Pong Snelling Y como ustedes pueden saber Si han seguido mi Twitter Estoy trabajando con Salvatore Volcano Garoso En remaking DE Cache Y estamos casi listos Así que un pequeño anuncio Vamos a mostrar el proyecto Por la primera vez En ESL 1 Nueva York Va a ser un campeonato Antes de las finales Creo que yo y Sal Están ahí Para levantar la caja Oficialmente En el proyecto Y probablemente Estaremos lanzando el mapa shortly después Así que quiero agradecer a ESL Un saludo a todos Que van a ver el evento En el 29 de septiembre Y espero verlos Adiós Así que por lo tanto Va a haber un showmatch Antes de la final De la ESL de New York El 29 de septiembre Y ahí Veremos por primera vez El mapa de caché De momento Lo único que sabemos Es una ligera idea De cómo es la bomba de A A no ser que ya La hayan cambiado Porque os recuerdo Que lo vimos en un vídeo Que estaré poniendo Ahora mismo en pantalla Así que a partir de aquí Tocará esperar Al 29 de septiembre A ver si poquito a poco Nos van destripando El mapa Ahora la pregunta es ¿Qué día podremos jugar Nosotros el mapa de caché? Y os voy a dejar Una conversación Muy interesante Entre Sergio God Que es un caster Aquí en España Y Norse Que es un erudito Del Counter Strike Y bueno Básicamente dice Sergio Que vamos a poder ver El mapa de caché La exhibición Que os he estado comentando Y esperemos Que se quede En el map pool Evidentemente Que quiten el mapa De vértigo Que hay mucho cambio Pero no gusta Norse le responde Que mínimo Va a tardar en salir Unas semanas O más de un mes Tendrá que pulirse Y corregir errores Después Valve Puede hacer El movimiento Pero no antes O sea Norse es bastante escéptico De que en cuanto veamos El mapa Un parche la semana que viene Y ya sale Él piensa que va a tardar Bastante más Y God Le responde Que con vértigo No se tomaron Esas precauciones Que lo lanzaron Muy pronto Y que también recuerda Que el Nuke Se probó en un Showmask De la MLG de Columbus Y salió Poco después Como digo La semana siguiente O no mucho después Y Norse ha respondido Que se forzó Para mejorar Ese mapa de Nuke Porque como sabéis Ha recibido un montón De cambios Y Overpass Salió como salió También No es lo mismo Un mapa de Valve Que de la comunidad Como sabéis Este mapa No es de Valve Toma más precauciones Porque el trabajo Depende de otros Y tienen que estar En contacto Con gente de fuera La pregunta que os hago Es ¿Cuándo creéis Que va a salir El mapa de Caché? ¿La semana de después? ¿Os pensáis como Norse Y va a salir Varias semanas después O incluso un mes? Dejadmelo En los comentarios Y vamos allá Con la siguiente noticia También bastante interesante Un usuario De Twitter Pavel Jungti Creo que se dice así Ha dicho Lo siguiente Los desarrolladores De este Valve Pueden estar preparando Una nueva operación Porque en la última actualización Han añadido A Panorama Ojo Atención El modo cooperativo Y también El Leaderboard Una tabla De clasificación Y deja esta imagen Que tenéis ahora mismo En pantalla Esto evidentemente Lo que estamos viendo Es un rumor Pero está dentro del juego Y lo estáis viendo Con esa imagen Después Dice la misma persona Que me parece Un apuntillo interesante Que de hecho Iba a comentaros Que Danger Zone Es una operación Así que puede ser Que lo que vayan a traer Sea un cambio Exclusivamente Para el Battle Royale Para Danger Zone Ya que tiene Tanto el modo cooperativo Como esa tabla de clasificación En el modo de juego Y básicamente Después Pone otra imagen Diciendo Que desde que se ha añadido Panorama Existe ese modo cooperativo La pregunta aquí es Será algo referido Al Danger Zone Será la operación Que tanto estamos esperando Ya que en agosto Tiene que venir Una actualización Tocha Tiene que venir algo Porque llevan meses Trabajando en algo Y nadie sabe el qué Como digo Puede ser algo referido Al Danger Zone Yo creo que ya ha salido Que es eso de los rangos Vamos a soñar Todos juntos Y esperemos Que sea la operación Y la última noticia Del día de hoy Va dedicada Al vídeo que hice De Team Fortress 2 Ya sabéis Ese juego de Valve En el cual Se abrían cajas Y se podían obtener Los objetos excepcionales Como los cuchillos En CSGO Pues igual Al 100% Abrías cajas Pum Objeto excepcional Como sabéis Afectó también A las skins de CSGO Porque la gente Intercambiaba Esos objetos Que le salían De Team Fortress 2 Por la skin de CSGO Y se lió Una pardísima Con el precio De las skins Pues básicamente Lo que ha hecho Valve Con este comunicado Es que todas Ellas personas Que han abierto Un montón de cajas El primer objeto Si se le da A la persona Lo puede tradear Puede hacer con ello Lo que quiera Venderlo Da igual Pero el resto Lo siento Pero te has aprovechado De un bug compañero Y no son tradeables Y no puedes hacer Nada con ellas Puedes estar Bueno Los puedes tener Dentro del juego Pero imagínate Que tú has abierto 50 cajas Si te han tocado 10 Pues yo que sé 10 mochilas Por poner un objeto De Team Fortress 2 Que no tengo ni puta idea Pues no vas a tener 10 mochilas Que son iguales Valve Te da la opción De que las devuelvas Y te darán el dinero Que supongo Que te habrá costado Tanto la caja Como la llave Y ha dicho Valve Atención Que los objetos Ese primer objeto Que la gente Va a poder conservar Y hacer lo que quiera Con ellos Equivale A un mes De los Unboxing De objetos Excepcionales O sea La liada Esta Les ha valido Un mes De esos objetos A la comunidad Así que por lo tanto Me encantaría saber Cuál es vuestra opinión En los comentarios Y también ha tenido Un detalle Valve Que me sorprende Muchísimo Porque había personas Que tenían miedo Que le bloquearan Las cuentas Y al aprovecharse De ese bug Lo que hizo Fue básicamente Borrar los objetos Es como si vosotros En CSGO Pues eso Conseguimos un montón De cuchillos Y los borráis Por miedo Pues lo que ha hecho Valve Atención Es devolverles Los objetos A esas cuentas Y ya lo que queráis Hacer con ellos Depende de vosotros Pero los objetos Borrados Se los han devuelto Valve tiene corazón Es algo que No sé si pasaría En CSGO Pero bueno Team Fortress 2 Es una comunidad También muy grande Que se merece Todo lo mejor Así que chicos y chicas Esto ha sido Lo que ha pasado Con todo este lío De las skins Y hasta aquí El vídeo del día de hoy Espero que os haya gustado Hemos traído Muy buenas noticias Ya tenemos tía Para el mapa del caché Esa posible operación Que nadie sabe Y por último La resolución De las skins De Team Fortress 2 Si os ha gustado este vídeo Y os ha sido útil Reventad el botón de like Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.